Música Siento, esta ya es la última Nosotros no somos muy largas Pero ya nos esperamos sin falta 24 6, 45, 47 El bingo es correcto ¿Hay algún bingo más? No, un bingo Faltaron dos Solo dos No pudimos hacerlo Bueno, ya verás Esto es Scowl en Scallería No siempre se puede ganar Música Música Y que era un lugar creativo En un lugar que normalmente no lo sería Entonces también eso movió mi curiosidad Como llevar algo a un lugar Bueno, con los coches es interesante porque es muy corto O sea, es como un intercambio continuo con la gente Y es lindo igual, me gusta Sí Es cortito, así Pa, pa, pa Y es bueno en la ciudad también En la ciudad me gusta eso Que también está la gente Entonces, ya a veces vienen, te preguntan Y le da curiosidad, ¿no? Esa forma Se acerca la gente a hablar Sí Sí, especialmente en lugares donde no se ve mucho el faro Hay lugares que sí, ya te conocen Y ya saben a lo que vas Y ya como es reconocida esa forma Alegría Como que solo ver a otro colaborista Ya es como Buena, buena Aquí se hace algo, ¿qué chai? No es la típica ciudad monótona O sea, algo se hace ahí en esa ciudad Y la vida que uno lleva, ¿no? La vida errante de caminar Aquí, para allá Llevando alegría a lugares Muchas veces lugares donde no se puede Donde no llega el arte, ¿no? En Sudamérica sería O sea, en las polas En las favelas En los guetos Y eso es un encuentro importante también del arte, ¿no? Encuentro que el arte salva vidas Y esa es una misión súper importante del artista, ¿no? El llevar el arte Donde no se puede, ¿cachai? Donde no llega Donde la gente nunca ha visto a un maravarista O un músico O un artesano, ¿cachai? Un mimo Y eso yo creo que es más gratificante Que, no sé Que muchas otras cosas Y eso es lo que me entrega al sumojo, yo creo Como el rol social también Que genera dentro de la ciudad, ¿no? Como El brillo dentro de todo lo gris de la ciudad Alguien que está totalmente así Rockiendo con todo lo normal, la cotidianidad, ¿no? Me encanta eso Entonces, claro que hay días que Ya, me da pereza ir al faro O no voy así con toda la energía Pero siento que es un intercambio Que es como una magia De repente Cambia mi estado de ánimo, ¿no? Y eso es el contacto con la gente Y el presentarse así continuamente Es una energía buena que va rolando Entonces Ya cambia mi energía también A veces llego al faro así como cansada, ¿eh? Y me voy feliz O a veces el contrario También pasa, ¿no? Es normal Pero es bueno Es bueno lidiar con Con esas sensaciones también Y es un aprendizaje Mi motivación fue Poder viajar más ligera Porque soy músico también Y toco acordeón Y el acordeón es muy pesado Entonces estaba viajando con un peso ahí grande Y también para cambiar Para cambiar Porque ya es necesario renovarse también Ya, soy yo Tengo que darle nomás Dale, 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 dale Y eso me motiva también como para Ir como renovando la rutina ¿Veis? Improvisando todo Ocupando otros recursos también en el semáforo Que antes no No sé, no los pensaba O los pensaba Pero lo veía muy difícil Esta es en una de las siete calles De El Casco Viejo de Bilbao Como esta, como esta calle Encontramos seis más ¿Qué significa? ¿Qué? ¿Por qué siete? Y no sé, seis o ocho Siete Aquí, al lado del río Encontramos Encontramos Una sala de concierto Que Que pareciera que Antes fue utilizada Para hacer otro tipo de rituales Supongo que Era una iglesia Parece Una iglesia Le gusta el rock Le gusta el rock Le gusta el rock Y eso Antes se utilizaba para hacer otro tipo de cosas Cantaban, pero creo que cantaban en gregoriano o algo así Otro diría más distinto Ahora, cantan el rock punk En euskera Como esa que dice ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ya voy para allá. Quiero llegar a tal lado. Voy para allá. Necesito esto. Bueno, voy para el semáforo y lo consigo. Es un entrenamiento también, digamos. Y eso es un presentarse constante. Entonces muchas veces surgen ideas, pero que no pueden desarrollarse en ese minuto. Entonces son como ideas que puedes llevarte. O sea, que en mi caso podría llevarme a la creación de un número en algún momento. Gente que hace cosas diferentes también. Y eso es una inspiración también. Ver gente que lleva diferentes disciplinas al semáforo y diferentes personajes. Algunos con su teatralidad también. Y bueno, es interesante. Siempre hay buena onda. Hay de todo. Bueno, siempre te va conectando con gente linda al final. Te abre las puertas también a muchos otros escenarios. Y como para crecer como persona y como artista. Ya sentirte más humano al realizar lo tuyo. Al hacer contacto con la gente. Al estar ahí. Al interferir en las vidas de la gente ahí en un momento. Hay que salir con un filtro. Porque muchas veces sí pasa. Que te digan cosas, que te inviten al coche, que te inviten a follar, que te inviten a cualquier hueá. Y sí, a veces es feo. Entonces, sí, eso también es un aprendizaje. Como no dejarse llevar y ya como dejarlo ser estúpido en su lugar. Y tú seguir como protegiendo un poco la buena energía. Que no te afecte tanto, ¿no? Porque igual, al fin y al cabo, hay mucha gente en ese mundo y hay mucha gente estúpida también. Entonces, eso te enseña también como a dejar de un lado así la gente estúpida y tú seguir preservando tu buena onda y tu energía para ti y para enfocarla en lo que tú estás haciendo y para compartirla con la gente buena. Sí, es una buena escuela el Faro. La calle en general, pero en ese caso el Faro, sí, es muy bueno. ¡Hola amigos! Ya estamos a llegar al final de nuestro viaje. Adivinen dónde estamos. Esto es Porto, otra ciudad de la comunidad completamente gente tocada. Esto produce que con tanta gente haya mucha más especulación. Pero como nuestro documental no va de urbanismo ni nada parecido, vamos a lo importante. Los malabaristas del semáforo. Los malabaristas del semáforo. Los malabaristas del semáforo. Los malabaristas del semáforo. Saludos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.